Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Escucha lo que dice Si a Cristo de rodillas Tú se le pides Dios mío, hermanos ¿Cómo hará? Amén Están aquí, hermanos Cante conmigo, dice Después de la tormenta Viene la cruz Si a Cristo de Tú se Imagínate Si a Cristo de rodillas 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 Con el Dios Cicano de corazón Cantemos esta hermosa alabanza Con mucho gozo al Señor Le puedes aplaudir al Señor Con todo su corazón Con gozo, con gozo, hermanos Aleluya Aleluya Que bravo Jesús Aleluya Después de la tormenta Miedo Viene la paz Así se Canta Si a Cristo de rodillas Tú se le pides Él te invita Escucha lo que dice No importa que el infiode Querer en vivo Tiene que sufrir Él es el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tiene que sufrir Toda la paz Toda la paz Toda la paz Amor a canta Amor a canta Te la pude Y yo va Amor a canta Cándate, mi hermano Amor a canta Te la pude Y yo va Después de una lucha Después de una prueba Ahí viene la calma Ahí viene la paz Gracias precioso Por darnos la paz Después de una tormenta Miedo Léstia Y descanza Ese griso de rodillas Y tú se la pides Él es triste No importa que el infiode Que el enemigo De que sufrir Él es el nombre de mi Cristo Sagrado nombre De que sufrir Ahora canta Cándate, mi hermana Ahora canta Delante de Jehová Ahora canta Cándate, mi hermana Ahora canta Delante de Jehová Ayúl en la pescadadía Amor precioso Aleluya Amor precioso 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 Ya que canaba meditar Lo que la salamanza Coir Después de la tormenta Viene la calma Y viene la paz Por eso Llamo al Dios Que lucha Que comprueba Que se hace mal Llamo al Dios Que muchas cosas Que se hace por la vida O procesos O luchas Porque Chilaca Vivo para Dios Y en vez de eso Chilaca aún más acercar Más a los pies de Cristo Amén Por eso Más a los pies de la lucha O Dios O Dios Iglesia Hay otra hermosa alabanza Petición de nuestras hermanas Y cantamos con todo el corazón Si para eso hemos venido Y para eso hemos invitado Amén Al coordinador Que Dios conozca en decir En esta hermosa una de la tarde En la misma nota En cumbia Por favor Sigamos adelante En las cosas de Dios Para animar a la familia Y no solo a la familia Sino que a todos Hermanos Que nada Seguir adelante Así sentaditos Pero con la rap Y cantar Con mucho gozo Aleluya ¡Sino que no solo a la familia ¡Llega la iglesia! Sigamos adelante Sigamos adelante En nombre del Señor Una vez más contento Dicen Sigamos Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra de ese Dios Pase lo que pase Sigamos adelante En la obra de ese Dios Sigamos adelante En la cruz de Dios Hoy voy a hablarle de un amigo fiel De un amigo que nunca falle Que es Cristo Jesús Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante El nombre del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la cruz de Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más la cruz de Dios Que es Cristo Jesús! ¡Suscríbete! 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 Un último beso encantado, vamos Sigamos Sigamos adelante Sigamos adelante El hombre en el señor Mucha la gente, mucha la gente Que el hombre en el señor Que el hombre en el señor Gracias por ver el señor Amén Amén Fuerte aplausos al Dios